Visita histórica en la ciudad de Corrientes, capital. El ministro de Planificación, Eduardo Vizqui, recibió la visita de Agustín Sbar, presidente de la AMIA. Se abordaron temas de gran importancia, los cuales conocemos a continuación. Ministro Eduardo Vizqui, recibiendo a funcionarios de AMIA y de la comunidad judía aquí en la provincia de Corrientes. Bueno, una visita histórica. No hay memoria de que haya visitado a Corrientes el presidente de la AMIA, una institución realmente muy importante de la comunidad judía que hoy estuvo dialogando con nosotros de acuerdo a la posibilidad de entablar relaciones institucionales que permitan llevar adelante planes y programas que son muy buenos para la comunidad. Por eso esta vinculación y este primer encuentro es muy auspicioso. Nosotros, como gobierno de la provincia, recibimos esta visita y por supuesto entablamos esta relación que puede ser muy útil para mejorar nuestra comunidad. Así como con la DAIA también venimos trabajando ya hace un par de años en programas que tienen que ver fundamentalmente con lo que es la discriminación y el trato igualitario y capacitación no solamente de policías en seguridad, docentes y demás, que me parece que son importantes para mejorar nuestra comunidad. Así que bueno, auspicioso la visita. ¿Cómo se llegó a concretar esta primera visita y cuál fue la agenda de la primera reunión? Bueno, la comunidad judía aquí de Corrientes, Leonardo Menassen, me llamó. También otros amigos de Corrientes que son de la comunidad hicieron la noticia de la visita y pidieron esta audiencia. La agenda tenía que ver con un primer encuentro, conocernos y algunos temas que tienen que ver con algunas de las acciones que lleva adelante la AMIA para la comunidad en general, como bolsa de empleo, trabajo social, capacitación de docente, capacitación de algunos referentes para acompañamiento de mayores. Entonces, todas estas cosas que son útiles después para empleo y para la sociedad. Ustedes han ido trabajando con los sectores empresarios, lo que tiene que ver con responsabilidad social empresaria y en esto AMIA también tiene un programa interesante y algo de esto podría trabajarse a partir de ahora de manera conjunta. Bueno, una de las propuestas que es la bolsa de empleo que más o menos administra la AMIA casi un millón de personas con su currículum y demás, tiene una parte que es responsabilidad social empresaria donde se capacita a los empresarios en cómo aceptar o cómo trabajar en cuanto a la posibilidad de esta bolsa de empleo. Así que ahí hay un paso importante para trabajar. ¿Cuáles han sido los temas abordados durante la reunión? Estuvimos conversando de lo que hace AMIA en materia de empleo, lo que hace AMIA en materia de educación, en acción social y el objetivo de pronto, si Dios quiere, poder trabajar un poquito con el gobierno correntino en los temas que nos interesan ambos. ¿Se han trazado metas en el corto, mediano y largo plazo? Sí, estuvimos proyectando, poniendo una primera agenda y la próxima reunión esperamos que nos visiten del gobierno correntino en AMIA para avanzar un poquito más en la manera de implementar los proyectos de AMIA también en la provincia de Corrientes. Tiene una vasta trayectoria en lo que es responsabilidad social empresaria y la idea es poder también seguramente algunas acciones generarlas aquí en la provincia de Corrientes. Sí, así es. La AMIA tiene una red de empleo muy importante, trabaja mucho en responsabilidad social empresaria y queremos dar una mano a la provincia de Corrientes en lo que podamos para que también aquí se generen más puestos de trabajo. ¿Cuál es el primer paso para eso? Bueno, el primer paso sería ir avanzando en los convenios necesarios con la provincia y establecer una oficina de la red de empleo nacional que tiene AMIA en la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes. La cultura no ha estado ajena, incluso ahí en agenda ha quedado la posibilidad de una tertulia chamamecera en la AMIA. Sí, sí, así es. Hablamos de traer actividades culturales de AMIA a Corrientes y llevar algún evento del chamamé tan típico y tan único de este pago para que los porteños y muchos correntinos que están en Buenos Aires puedan disfrutar en el auditorio de AMIA de un espectáculo de primer nivel del chamamé. Lo saco un poco de esta cuestión y lo llevo a lo que tiene que ver con el atentado, con las cuestiones que hoy se debaten en el ámbito judicial y retomar nuevamente, justamente dentro de la esfera judicial, en las investigaciones. ¿Cómo están siguiendo ustedes? Todo el tiempo estamos siguiendo el tema de la tragedia del atentado de la AMIA de 1994. Hace dos semanas tuvimos reunión justamente con los tres fiscales que llevan la investigación en la unidad fiscal especial de AMIA y bueno, se han este año renovado las alertas rojas contra los iraníes imputados de la autoría intelectual del atentado y está pendiente avanzar en el juicio a la conexión local de la bomba de la AMIA. ¿Tenían mayor expectativa respecto a lo de las declaraciones de Tayana, respecto al famoso protocolo que un poco liberaba las responsabilidades? Usted dice por el memorándum de entendimiento con Irán. No, no teníamos mucha expectativa de que dijeran nada muy novedoso. La verdad que ahí está todo al alcance de la mirada. Está claro que el gobierno nacional anterior hizo un tratado con el principal sospechoso imputado de la bomba de la AMIA y eso de por sí habla a las claras. Esto fue un acto de guerra en un estado extranjero contra la nación argentina en pleno centro de la capital federal y se sabe quién fue, se sabe que esto fue la República Islámica de Irán, por lo tanto cualquier tipo de pacto o de entendimiento es completamente contrario a los intereses de la nación argentina.